que los responsables del fraude en la primaria deben responder ante las autoridades por el delito que han cometido y yo pregunto, ya va Silvia y nosotros podemos preguntar ¿y los responsables de los fraudes que existieron después de la tercera elección de Hugo Chávez en Venezuela cuando la rectora del CNE, cuando la misma Smartmatic denunció que hasta la tercera elección